Duele mucho mas Duele mucho mas Por primera vez Te duele mucho mas Bañado 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 o bañado Se de peligro la mañana Chiss, ahi hay alguien Eeeh, voy a salvar a raiz No, no, no Dejen el baño Un piano y un miro Esta a toco Si, ya, lo tumbé Estaba en solarium Cuadro Cuadro Uy, pero por favor Si estaba tumbado Si estaba tumbado No Le pegue un tiro No se ni como Pero buena, buena muchachos What? Ay que desito Que pipeada Duro, pobre escelerador Funciono Rugeo, rugeo Por la espalda Churreo, churreo Por la espalda Por la espalda Marico y sapo Saco es puta Me pario ya Recargando ¿Quién deja el drone aquí? Uy, de verdad Opa Dale pipi Está por rotación Se cruzó la derecha Pin 4 Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Creo que está en escaleras principales No puede ser No puede ser Lo escuchaba pero No sabía donde Si estaba en escaleras principales Solo queda un agente del equipo ligado Atrás, atrás Ahí, ahí, ahí No, en el... Bueno, bueno No tienen... Voy a recargar todo porque tengo monotitas balas Mi izquierda Eh, por la derecha Por la derecha Por la derecha Por la derecha Ya sabes Oiga, yo lo escuché también a la izquierda Pensé que ni iba por la izquierda Pensé que ni iba por la izquierda Guille ¿Cómo estás muchacho? No voy a dar ¡Ay, lógico! ¡Uy! ¡Lol! ¡Gaduso! ¡Marros! ¿Ll mate? ¡Lol! ¡Liezo de perro! ¡Lolazo! ¿Listo el majato aéreo? Te contaré que hay una biblioteca Una biblioteca que cito eso ahí, ese es el que está saliendo por biblioteca mami, ayúdame no, ¿qué estoy haciendo? soy un bobo uy no, que pipiada en la habitación 1 otro por solarium y otro en A digo en B la biblioteca está uno, sí quien queda, queda ahí en piano está creo que el piano es bandido los aliados han sido eliminados bueno, te dije más o menos por dónde a veces, en frontera elito, la ventana de balcón, ventana de balcón y también biblioteca ventana de biblioteca rompí el breacher y el diffuser está en la ventana de punto 3 balcón el diffuser está ahí está en punto 3 exactamente el diffuser si lo puedas marcar ahí el detector que hay ¿de dónde? ahí está ahí está ahí punto rojo ya está dentro del balcón o sea, está dentro no está afuera, está adentro o sea, está adentro los atacantes han localizado una bomba pero está adentro está adentro no, 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 que está adentro le dicen la ventana de balcón está adentro ah, pues puta eh, biblioteca es arriba tuyo exactamente destruyó la cámara ya no te puedo pero como así el mismo juego hice que le pegué y no le bajo nada ahí hay otro sensor activo y buscando dispositivos compartiendo información aquí hay un drone por si lo des oh, mami, ayúdame jesucristo what? puerta de balcón ventana y puerta de balcón ahí te asustaron oh, eh, solarium, baño, solarium solarium, bathroom el sac sigue aquí solarium, bathroom yo estoy cubriendo baño positivos ah, bueno, ahí está ahí está el diffuser, ¿no? espérenme si, Dios oh, bueno, telles piquele, piquele digo, no, piquele está en baños lo vi, la última vez lo vi ahí sigue ahí está puxado sigue en puerto muy bueno eso, Jake, descaí nada, yo hago esos tiros y no mueren y estos hacen los tiros y mueren nada no, no, no hace ese tiro y toca hacerle como tres tiros más así para matar toca hacerle una zeta en todo el cuerpo para matarlo la marca del zorro toca decirle a ese buff toca hacerle la marca del zorro para matarlo la marca de la zorra la zorriguita con ese ¿para cuándo intentar ganar tres partidas seguidas? Guille mírate un directo que se llama ganamos siete partidas seguidas y literalmente es lo que pasa siete partidas seguidas ganadas mi querido Guille es nuestro récord literalmente aseguren la bomba fueron partidas partidas buenas intensas y extensas me salió pesada contenido como un mes ¿que me va a dar o que? vale, vale, tranquilo una racha de tu canal sí, eso sí fue una racha una racha racha 10 segundos aquí fue puta falta 5 segundos busco dispositivo recargo que le ponga una a Sammy en el hall dron del punto 3 por favor a Sammy para que me entren dos droncitos entran por la parte de atrás por bodega eso se escucha ¿por dónde quedito? por el norte más o menos punto 3 garage trasero dispositivo armado abrieron ya el bridge no lo abrieron bien bueno, sí, sí, mentira solo que un lado no se ve no tiene ángulo ya, esperemos ay, qué mal partido pique en bodega sí está tocado bueno está en por el bridge queda un enemigo no, atrás, atrás por la parte trasera maverick que es el gran del bridge no, 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 no está ahí, ahí está 15 segundos el tiempo acaba en 10 segundos 5 segundos y fuera victoria de los defensores enemigos eliminados ven al jet de sky es la esperanza mi richard brothers of the sea me voy a jugar en los parques madre, casi mató al compañero güey sí me están dando pipí no, puede ser no, 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 no me aburrió ya me aburrió tranquilo mis tiros no marcan a ver colouts, colouts me mataron por ventanas y ahí cerca de la cocina de la casa pues puta sé qué hace aquí no, no 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 maldita sea no, ya están todos en el huevón lo tumbaste, lo tumbaste don't worry llévatelo llévatelo lol ah, un granada excel que pasa el celsius granada, granada excel, granada pero está tumbado el lazo ah, yo pensé que él que lo había matado está acá pin 2 pin 4 pin 4 pin 4 está ah, qué chistoso sigue ahí en pin 4 está agachado exactamente en pin 4 le han salido una granada esos que diantres sigue ahí agachado sigue ahí agachado está holdeando la puerta ah, no, también sabe a ver está dormido está dormido el que estaba en cocina excel, lo siento me estaba grabando ya me estaba grabando ya si joder me ganó el tiro como está esa forma de disparar también es como rarita pero bueno ya que están haciendo rapel por solarium ¿Y qué vas a comer, mi querido Guilherme? Antójame, antójame que yo tengo la de... Ay, ya había una mina Está en solarium cero ¿En las ventanas? Sí, en las ventanas Ya no hay... ¡Soy yo! ¡Me encanta disparar! ¡Pues puta! ¡No! ¡Está! ¡Qué huevos! Por principal ¡Fuita, ayuda por mi! Baños... ¡Fuita da de baños abiertas y también la de pianos, me imagino! ¡Concentrado, concentrado! ¡No, me puedes meter a matar! ¿Está en la escalera principal? La escalera principal, el del lobby Teches, cuidado. Está en la escalera principal ¡Fuera de perra! ¡Ay, me lo puedo fucking creer! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí dos! En pasillo de biblioteca Pin 4 Ya van a plantar donde siempre Plantando ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡No! ¡Ese es Jake de Skysix como... ¡Ultima gente a la región! ¡Allí hay varios mirando ese punto! ¡Maldita! ¡Llegué una bandida! ¡¿Quién fue?! ¡Eso seguro! No sé... ¿No? ¿El eco puede ser? Si hubiera sido yo, me hubiera dejado rendirme Cuidado por la ventana de la guerra ¿Qué hace de Skysixxl? ¡Maldito! ¡Está liado! ¡Está eliminado! No escuché nada, yo venía por ahí Vamos a mostrarle a ese perro ¿Cómo es que es...? ¿Qué? ¿Me tocó con la pierna? ¡Je je 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 je! Tenemos que... ¡Miren yo 4 muertos y voy a la última! ¡No! ¿Qué triste! ¡Vamooos perras! ¡Vamooos! ¡Vamooos pastores! ¡Vamooos! Hay gente en piano Me avisan cuando lo chute ¡Ay no! ¡No! ¡No! Hasta me llegó Ya estoy bien Lanzo humo para baños ¡Ah jueguita! No tienen el diffuser El diffuser está por fuera ¡Me oculto! Escucho gente en piano ¡Es en piano! ¡Voy por el Seax! ¡Voy por el Seax! ¡Enciendo la luz! ¡Vuérdate por ahí! ¡Muerto! ¡El desactivador está asegurado! ¡En A! ¡En A! ¡Puedes plantar Tuzo! ¡En A! ¡Puedes plantar! ¡Gel activado! ¡Preparo humo! ¡Cuidado con ese! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Este quesito! ¡Eso es! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Listo! 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 ¡No te mueras quesito! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Que yo me muero! ¡Pero quesito no! ¡Ese tampoco me era! ¡Por favor se lo pido! ¡Mucha! ¡No! ¡Pero quesito... ¡No! ¡No! ¡Aha! ¡Pero quesito! ¡Cuesito jakie? con cual? Checito buena que comience la fiesta ahora que que comience la fiesta, mesa 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 que mas aplauda mesa que mas aplauda, mesa que mas aplauda le mando, le mando la muña vieron atrás, vieron atrás viste sapo ah que mala suerte oye no lo puedo salvar ahi es que menos estan por vental ya abrieron ya abrieron señor mio bendito puta hice la heroica aqui en colombia no se hace esta por azules? en el norte si en el norte si en el norte en azules hay una alarma uy no pero calla la suerte no la que mala suerte el dispara que tiene muy mala suerte arriba el principal termite estamos 4 para 4 3, 4, 4 ya entro al site ya entro al site creo que no ahhh gas hay gente no? vengo al site conmigo aguantelan aguantelan tranquilos no se muevan tanto no se dejen hacer escuchar no se dejen hacer no se dejen hacer y yo no tengo la huele queda el ultimo atacate ay mentiras ahi si no? con lo que era uno si jode tranquilos tranquilos en las escaleras principales en principal door están ustedes en principal stairs principal stairs rota por azules 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 se van a acabar las balas aguantemos aguantemos por favor jajaja no pique jajaja ahi estan azules ahi estan azules tiempo tiempo 16 segundos solo faltan 15 segundos pistolita pistolita excepción muerto uuuh por fin como que por fin se van a ganar osea por fin que ganamos por fin que ganaron por fin que ganaron no se dejen por fin ganaron que mal parido oiga bueno muchachos listo no se dejen de escuchar rompio una pared jajaja tal cual no se dejen de escuchar yo rompiendo y si me puta mierda f6 listo muchachos pues nos veremos otro día